De pronto hay que tener al árbitro, el criterio me parece que era el adecuado, no se podía más. Vamos a guardar porque si no, la verdad es que la pelota ya hacía rato que no picaba bien. Me pareció que faltaba muy poco y si no se aplicó antes de ese criterio, ese criterio no debía haberse aplicado en ese momento, pero hay que entenderlo. O sea, debo respetar su decisión y entender los argumentos. De pronto a lo mejor faltando tan poco tiempo aparecía como algo ya medio utópico cortar el partido. Pero bueno, me dio sus explicaciones y desde su parte son entendibles. Un partido difícil de analizar desde el punto de vista futbolístico por cómo estaba el campo de juego. Un partido que el rival planteó permanentemente el contragolpe, creo que con el empate estábamos satisfechos. Saben cómo jugamos nosotros, el agua creo que los fue favoreciendo en cuanto a que ya no corría y teníamos que tirar pelotas largas. Muy contra la defensa, sin elaboración. La verdad no puedo hablar así, muchachos. Perdón. Bueno, vamos por ahí. Hay mucho abrigo en la historia. Disculpen. Sin tanta elaboración en el pasaje de la defensa hacia el ataque nuestro. Pero bueno, dentro de un partido bastante parejo, en todo sentido, pudimos hacer los goles que el partido nos hicimos cuando nos apareció. Ahora, Frank, es el segundo partido que Blatano juega en este terreno. El equipo cuando tiene que jugar la pregunta el Pillo juega, y cuando tiene que jugar este tipo de partidos, ¿lo termina entendiendo? Es que cuando no ganamos todo parece que está mal, cuando ganamos parece que todo está bien. Y yo creo que el equipo más allá de hoy ir, terminar casi sobre el final ganando el partido, y otros como el anterior, o el anterior que no nos pudo ganar, y otros antes de unión de Santa Fe, siempre mantuvo una línea de juego, un estilo, una forma de entender cómo actuar en cuanto a su funcionamiento. No, hay veces que se logran los resultados, pero entendemos que este es el camino, y ni que hablar de la actitud, a estos chicos no se les puede decir nada de lo criminal, realmente. Si quien dice eso es porque no los entiende. Después puede haber partidos malos o buenos como cualquiera de nosotros que vamos a tener en nuestro trabajo. Ahora, en lo futbolístico, ¿la única diferencia fue que hoy la Peta entró? No, 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 yo creo que, a ver, no podemos soslayar el piso, o sea, cambia totalmente la táctica y las formas, pero, no, no, los partidos anteriores fuimos ampliamente superiores. Este fue parejo, este fue parejo, fue parejo, creo que lo fue emparejando el piso, nosotros teníamos la posición desde el inicio, la intención, ellos apostaban en el contragolpe, y bueno, realmente empezamos a no poder, entramos varias veces, después no le pudimos entrar, hubo un momento en el primer tiempo donde ellos abundaron los remates desde afuera, pero fue parejo, entre dos posturas distintas, nosotros buscando el triunfo y el contragolpe, también el triunfo seguramente, pero los otros partidos creo que nosotros fuimos muy superiores a los rivales, en este fue un partido bastante parejo. Quizás hoy creo menos Huracán, pero fue más efectivo. Sí, está bien, es verdad, pero vuelvo a repetir, no se puede soslayar el terreno, la pelota ya desde el primer tiempo costaba hacerla correr, creo que desde los primeros 15 o 20 minutos del primer tiempo ya la pelota costaba coserla correr, o sea, tentaba con nuestra forma de jugar, de muchos pases y de penetración con mucha gente, ellos se metían muy atrás y tiraban largo a los rapiditos que tienen, pero bueno, son partidos. ¿Este resultado parcial, en ventaja, te motiva para lo que viene de aquí más? ¿En qué sentido? En todo sentido, como a veces jugar en un resultado te condiciona o te ponía mal, por ahí esto te motiva para... para ir por todo. No, condicionar no me condiciona, pero sí me pone mal. Sí. Si me pone mal, evidentemente perder, no le gusta a nadie, ganar le gusta a todos. Soy una persona común y corriente como cualquiera, que me toca ser técnico, pero que tengo sangre y sentimientos como cualquiera, yo no estoy acá como para que me dé lo mismo ganar o no ganar. Realmente cuando... Finalmente me molesta cuando el equipo es ampliamente superior en gran cantidad de partidos de esta primera ronda y no condice con la tabla de posiciones. Bueno, creo que hubo muchos méritos y una gran verdad, ¿no? Fuimos un equipo que... Hoy creo que llegamos 3 o 4 veces y hicimos 2 goles. Y en otros partidos llegamos 14, 15, 10 y metíamos 1. Bueno, creo que esa fue la gran falencia de la primera ronda, por lo menos para mí. ¿Y los 7 motivos? Sí, por supuesto. Ganar motivos. ¿Franc? Por lo menos yo ganándolo, no más que falta. ¿Franc, qué te parece ese que va a llevar? Esta suspensión para volver a jugar, lo de acuerdo a lo que tenían programado, que venía la fecha libre después de la primera ronda. Ahora es momento de la logística. Nosotros... El fútbol argentino... Es difícil hablar. El fútbol argentino hoy está teniendo... Muchas problemáticas en su organización. Yo trato siempre de verlo de la buena intención. Por ejemplo, el partido que nos suspendieron contra Banfield a nosotros nos rompió totalmente nuestra organización. Y lo sigo viendo de la buena intención, en que sabemos todos dónde vino. Pero no obstante eso... En el fútbol argentino hoy, vale mucho la logística fuera de las canchas. Dije logística. Logística en cuanto a la organización y a ver qué fuerza se tiene para ver cuándo se pone un partido o el otro. Porque si no, no hubiesen suspendido ese partido. Se ve que Banfield tenía mucha fuerza. Entonces, en este momento creo que hay que tener una logística aceitada. Estos jugadores... Yo la verdad ya perdí el rumbo de cuánto hace que viene jugando domingo y lunes, perdón, fin de semana y mitad de semana, fin de semana y mitad de semana. Bueno, nos toca eso, no tenemos que llorar. Nos toca eso y tenemos que ir al frente y hacer que Huracán logre su tan ansiado objetivo. Pero hoy es tiempo de logística. Nosotros no podemos volver a jugar dentro de un rato. Ahora, Frank, ahora volvés a jugar día de semana. ¿Vas a volver a rotar por Copa Cantina? Y hoy fue un esfuerzo supremo. No se olviden de que el hecho de no... De merecer ganar los partidos, finalmente los dos últimos, y no poder ganarlos, el jugador siente un estrés, un cansancio mental que se va directo al físico. Y sin embargo, fueron unos leones hoy. Y lo valoro muchísimo. Pero no obstante, tendremos que tener el tacto suficiente, más el partido posible que en el que se jugó, de ponerlo mejor en cuanto a cansancios o descansos. Ahora, volviste a orto por Ezequiel Gallegos. ¿Qué ganaste con él adentro de la calle? Son características distintas. Por ahí, creo que cuando entró Patricio, de carería más de posesión más alta, creo que el pase vino de él, o sea que es un jugador exquisito. Y Galleguito es un jugador muy, muy funcional, tácticamente hablando. No, no, déjalo, déjalo. Funcionalmente hablando y tácticamente, es un chico que cumple mucho. Ya lo vimos el año pasado desde el banco de suplentes, y cada vez que le tocó entrar lo hizo muy bien. Así que bueno, son variantes, gracias a Dios tenemos variantes. La salida de Gonzalo tiene que ver con Gonzalo Maldínez. ¿Tiene que ver con esa condición de partidos? No daba más, no daba más, aparte arrastraba la pelota con el agua y realmente no daba más. Ya lo íbamos a cambiar antes y bueno, se dio en ese momento. Gracias. No, por favor.